Nosotros en nuestro municipio, catapultando la actividad económica productiva de nuestro país, que es un elemento central en la Venezuela de hoy y en la cual convergemos todas y todos los venezolanos. Pienso que no hay una sola persona que habita este país que no esté convencido de la necesidad que tenemos de impulsar el aparato productivo. Por esa razón estamos nosotros en el marco del Día de la Ciudad, que es el 19 de noviembre, realizando, realizaremos los días 18, 19 y 20 de noviembre, la Expo Yaritagua Productiva 2022, es la cuarta edición. De verdad, estamos muy contentos de seguir. Ya son 127 expositores confirmados. Y cuando te digo expositores me refiero a empresas, emprendedores, organizaciones que se dedican a la actividad productiva. Digo porque normalmente uno va a alguna feria donde te consigues, bueno, que está la dirección de transporte de la alcaldía, en el otro está la dirección de no sé qué, en el otro está el instituto. No, no, no. Son experiencias productivas reales. Estamos hablando, bueno, desde emprendedores que pueden trabajar en el ámbito de los textiles, en la fabricación de muñecas, pero también empresas que ensamblan vehículos, vehículos de carga pesada, que tienen sede en nuestro municipio. Estamos hablando de que de verdad en la Expo Yaritagua Productiva nosotros tenemos como propósito mostrar toda la capacidad que tiene el municipio Peña para que los empresarios, los inversionistas puedan desarrollar sus capitales, producir bienes, servicios, producir riqueza y también la capacidad, todo lo que se ha generado en el ámbito. De verdad Yaritagua en este momento se está convirtiendo en un referente para el desarrollo industrial. Recordemos que Yaritagua está a 12, 15 minutos de Barquisimeto, que es una de las ciudades con mayor aparato productivo de nuestro país, y que la ubicación, la ubicación de Yaritagua, que está ahí en plena autopista, genera una bondad, se presenta como una ventaja diferencial para las personas que invierten. Y hablar del tema eléctrico, un municipio con una capacidad eléctrica bien importante, eso es muy atractivo para quienes aspiran a invertir. Y bueno, todas las bondades y virtudes que tiene, su tierra, 20.000 hectáreas de tierra fértil, gente joven, formada. En una ocasión cuando estuviste con regiones, pudiste constatar toda esa experiencia de la universitaria que se está generando allá. Son miles de jóvenes estudiando, formando. Y bueno, la nobleza de nuestro pueblo, su honestidad, su capacidad de trabajo, por supuesto es un capital muy importante para quienes aspiran allá a instalarse con sus empresas. Ahora, alcalde, ¿cuáles otros sectores productivos van a estar presentes dentro de la Expo Yaritagua Productiva? Entendiendo, bueno, que también es un municipio que produce otros rubros, también, no sé, por ejemplo, el tema de la caña, que sé que está mucho en su tierra. Efectivamente, fíjate, fíjate, nosotros tenemos allí varias categorías. Una de las categorías, por supuesto, es el tema agroindustrial. Como te dije, tenemos 20.000 hectáreas de tierras fértiles y gran parte de esas tierras están siendo trabajadas. Allí, bueno, van a ver muestras de ganadería, muestras de rubros vegetales que también se producen allá. Vamos a tener, en Yaritagua también hay una línea de producción muy importante de la minería no metálica. Es decir, piedra caliza y granzón. Tenemos una gran potencia. Nosotros, la piedra caliza de Yaritagua tiene un 98% de pureza, es decir, es una piedra caliza óptima para hacer maquillaje. Nosotros la usamos para hacer cal. La cal que conoces porque se usa normalmente para pintar paredes, pero también cal agrícola, carbonato de calcio. Y hay un conjunto, empresas ya, empresas incluso de 30, 40, 50 años que van a mostrar sus productos allí. Además, aprovecho, fíjate tú, que te dije la minería no metálica. También en Yaritagua, por el tema de la capacidad eléctrica, ya tenemos 8 empresas dedicadas a la minería digital en Yaritagua. Estoy hablando de empresas que tienen 4.000, 5.000 máquinas. Máquinas, todas, por supuesto, autorizadas por la Sunacrip, todas en los parámetros de la legalidad. Y eso es otra, eso precisamente por esas bondades que presenta el municipio. Eso también se va a estar exponiendo allí. En el ámbito automotriz nosotros tenemos tres grandes marcas nacionales. Bueno, unas de carácter internacional que tienen su sede central en Yaritagua. Tenemos fábricas de ambulancias, que dan parte de las ambulancias que se ven en el país, se fabrican allá. Empresas productoras de lubricantes, es decir, el ámbito automotriz también ha venido desarrollándose. Ensambladoras de motos, también tenemos en el municipio. Es un parque industrial amplio. Es un parque industrial que va en crecimiento, por supuesto, todavía no se compara con los grandes parques industriales del país. Pero nosotros estamos trabajando para que a la vuelta de 10 años se haya editado una referencia en el ámbito industrial. Y por eso la Expo. Nosotros hemos logrado seguir la primera Expo que ustedes cubrieron en el año 2018. Mira, a partir de esa Expo logramos atraer inversionistas. Por ejemplo, una ensambladora de tractores, que fue la primera vez como expositora. Ahora está instalada en Yaritagua. De hecho, una inversión importantísima. Una laminadora de mármol, que parece que extraño porque en Yaritagua no hay mármol. Pero por la capacidad eléctrica que necesita esa empresa, se instaló allá. Son grandes inversiones. Por eso la Expo. Creemos de verdad en esto como una plataforma, más allá de la fiesta, que va a estar muy buena la cartelera, por cierto. Pero más allá del tema de la fiesta, del esparcimiento, del entretenimiento. Claro, que no puede quedar ahí. Tiene que ir más allá. Tiene que ir más allá. Y una visión, digamos, futurista también. Es lo esencial. Si me habla de eso, al regreso, se lo agradezco al alcalde. Tenemos que hacer un corte obligatorio hasta ahora. Pero me gustaría ver a dónde van. Porque usted me está diciendo que a partir de las ferias anteriores o de las exposiciones anteriores, han surgido proyectos, iniciativas que se han consolidado. Pero... Gracias.